Hola. Comencemos. Cuando creas diferentes páginas en tu sitio web, siempre tendrán su propia URL, que dirige al visitante a la página correspondiente. Al crear páginas, algunos sistemas crean una secuencia de caracteres confusa que no tiene relación con el contenido. Por lo tanto, asegúrate de que tus páginas tengan URL claras y legibles que sean similares al contenido de la subpágina, debes intentar incluir tu palabra clave en la URL. Esto facilita que el visitante y los motores de búsqueda lean sus URL, lo que conduce a una mejor evaluación de tu sitio web y mejora la experiencia del usuario. Inicia sesión en tu cuenta de WordPress como de costumbre, para acceder al panel que se muestra aquí. Haz clic en Páginas en el menú de la izquierda y selecciona una de tus páginas haciendo clic en el título. Desplázate hacia abajo hasta la sección Olimbuan SEO y haz clic en la pestaña denominada Avanzado. Asegúrate de que el campo llamado URL canónico tenga un nombre corto y relevante, intenta integrar una palabra clave relevante aquí. Debes repetir estos pasos para todas tus páginas. Para finalizar la tarea, haz clic en Actualizar. ¡Excelente! Pasemos a la siguiente tarea. Si quieres saber más sobre marketing digital, visita rankingcoach.com para ver cómo podemos ayudar a mejorar la presencia online de tu negocio.